Hola amigos de Periscope, estamos aquí en los multifamiliares de Tlalpan. Estamos con un grupo de personas, ellos son sordos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Indira López, este es mi nombre, esta es mi seña, Indira, soy sorda, tengo dos hijas, él es mi esposo. ¿Tu nombre? Yo soy Indira y esta es mi seña, Indira. Estoy viendo todo el apoyo que se está dando, igualmente nosotros y mi familia venimos a apoyar, hicimos apoyar y para que las personas puedan comer bien. Soy sorda, también soy sorda. ¿Tú? Yo soy Belinda. Me apoyé y traje comida porque supe del derrumbe y dije no, no importa, vamos, que sigan adelante, que tengan que comer. Mis papás, mi hermana, todos venimos a apoyar, con cariño, con mucho cariño. ¿Tu nombre es? Yo me llamo Ezequiel, soy también sordo, vine con toda la familia, nos pusimos de acuerdo y dijimos, sí, vámonos a apoyar. Muchas veces dijimos, bueno, más nosotros dijimos que las personas están pasando un momento de tristeza por el derrumbe y somos como hermanos, ¿no? Y venimos a darles comida, a compartirles comida y ojalá podamos continuar con esto. Muchas gracias. Ay, perdón, perdón que se interrumpa. No sé, el ver en los derrumbes, me pongo a pensar por ejemplo en mi familia y digo, nosotros como sordos, ¿cómo podemos comunicarnos? ¿Qué podemos hacer, no? Y nos sorprendió mucho lo que había en las noticias acerca de los derrumbes. Nos dio una sensación de decir, quizá los conocemos, ¿no? Estamos en las torres, somos vecinos, ¿cómo es posible? ¿Qué podemos hacer? Teníamos ganas de hacer algo, de saber cómo podíamos apoyarlos y decimos, decidimos ir, partir y dijimos, adelante, vamos. Muy bueno, pues somos sordos, ¿cómo le vamos a hacer? Así es que decidimos acordar, ver cómo le podríamos hacer entre todos, decir, llevamos agua, llevamos comida, tortas, vimos que había mucha agua y tortas, entonces dijimos, ¿qué les parece si compramos arroz o frijoles, latas y las llevamos? Y después dijimos, no, no tenemos la confianza de que les llegue directamente este apoyo, ¿qué tal si se los llevan, se los roban? Mejor cocinemos algo. Nos pusimos de acuerdo, cooperamos entre todos y empezamos a hacerlo. Entre todos lo que teníamos de nuestros sabores, empezamos a preparar la comida, me ayudaron, que el para el pollo, este, todo subirlo al coche, traerlo, le decía a mi hermana que iba a ir, ¿no? Iba a llevarle la aportación. Me dijo, claro, yo también te aporto, ¿no? Envolverlo de la carne, medicamentos, cuestiones para que pudieran utilizar ante un accidente o cuestiones de enfermería. Ah, que necesitan que el agua, el hidratante esté frío, vamos a llevar hielos, ¿no? Muchas veces están cansados, pero hay que llevar coca también para que se mantengan despiertos. Y dije, bueno, pues vas a ver qué tal nos va, ¿no? Entonces pensé que nos iban a quedar viendo, pues porque éramos ahorros y decimos, no, no nos importa, vamos, vamos, aunque nos lleguen a ver o les llame la atención. Lo estamos haciendo de todo corazón y, no sé, somos hermanos, somos como una gran familia y no importa que a lo mejor que no tengan esta vivienda. Creo que hay gente que se rescató, hay gente que no, pero estamos como familia con todo el esfuerzo y no importa que no se tenga, lo que no tengamos con la posibilidad económica. Aquí está nuestro apoyo, aquí está nuestra aportación que queremos dar a todos. Bien, pues les agradecemos mucho a nombre de todos los mexicanos. Ustedes son un gran ejemplo para muchos que digan que no se puede apoyar, de verdad dan un ejemplo valioso a la sociedad y les invito a todos a que de alguna manera nos sigamos uniendo para ayudarnos como hermanos, como ella dice. A lo mejor ella tiene alguna discapacidad o algo que le falta, pero es una gran persona y tiene mucho más corazón. Gracias, de verdad, de verdad se los agradezco y sigan apoyando, sigan compartiendo este video. Ellos dan lo mejor de sí para sumar y creo que como mexicanos, esa es la idea, sumar. Muchas, muchas gracias. Gracias. Perdón, se me cortó la voz, pero bueno, estamos aquí en los multifamiliares. Ellos, pues bueno, ya les tradujo Adri, mi niña hermosa, lo que vinieron a aportar. De verdad es muy, muy valioso su entusiasmo, su cariño, el amor con el que lo trajeron. Por eso es que decidí hacer este perisco, para que lo vean y se difunda cada vez más, que ellos tienen toda la actitud para seguir apoyando y a veces nosotros no nos damos cuenta todo el amor que podemos dar a los demás con pequeñas cositas y con grandes, que a veces decimos son pequeñas, pero la verdad es que son grandes, grandes cosas. Muchas gracias y ojalá y esto nos motive más, a unirnos más. Y muchísimas gracias. Somos los cuatro, los cuatro somos sordos y no importa, estamos muy orgullosos de serlos. Les agradecemos que seamos como una comunidad, como una gran familia, México lo es, ¿no? Somos fuertes, México es fuerte, es muy fuerte México, claro que es fuerte México, bravo, bravo, bravo. Y gracias también por el video, la verdad estoy muy emocionada de lo que dijiste y te agradezco mucho. Ojalá que todos, al igual que nosotros tengamos como la confianza, ¿no? Y nos apoye o nos apoye, nos apoye en un apoyo mutuo de igualdad, ¿no? Y no, porque nos van desde un punto desde la discapacidad, sino estamos en el mismo lugar y valemos lo mismo. Claro, totalmente, valen lo mismo y mucho más. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y estas son aplausos, por si no saben. Aplausos. Gracias, chicos, pues compartan este video para apoyar a los demás. Y aquí mucha gente poder antigandalla. Nos periscopeamos más adelante.